Este es el gran reto, donde entregarás hasta el último aliento. Y ella es nada más y nada menos que Adriana. Adriana es la gran ganadora del Gran Reto 2016. La gran ganadora y única y absoluta de este Gran Reto 2017 ¡Eres tú, Miriam! La gran ganadora del Gran Reto 2018 ¡Eres tú, Jamie! La gran ganadora del Gran Reto 2019 ¡Tú, Marisela! Canal 4. Somos más que un canal local. Televisa Californias nos acerca. Amigos, ¿cómo están? Soy Edgar Gallego y hoy me toca saludarlos en este que es el capítulo número 2 del Gran Reto con contenido exclusivo que pueden disfrutar aquí a través de nuestras plataformas electrónicas y redes sociales. De este capítulo no se pueden perder un solo detalle porque conforme avanza la competencia las cosas se ponen mejor. Ya nos estuvieron acompañando en la primera edición conociendo un poquito sobre los participantes. Pero hoy quiero platicarles que a partir de la próxima semana y en la edición del capítulo número 3 comienzan a circular las nominaciones así que esto se va a poner cada vez más bueno. Acompáñenme ahora, por favor, a ver la siguiente cápsula y a conocer un poquito más sobre el equipo de la coach Eunice Magallero. Estaba mirando fotos de cuando era niña. Toda mi vida, toda mi niñez, siempre fui gordita. Tuve algunos problemas. Mi papá es alcohólico, no sufrimos abusos físicos pero sí abusos emocionales durante muchísimo tiempo. Esos abusos emocionales tal vez son los que me hacían recurrir a la comida como un consuelo. Y además de eso, también era sonámbula. Incluso hasta me salía de mi casa dormida. Llegaba a la casa de la vecina. La vecina me traía en la mañana y les decía a mi papá oye, pues esta chamaca llegó dormida a mi casa. Aparte de eso, otra cosa que tenía es que tenía claustrofobia. Eso ya me lo traté. Quería comentarles de las cosas que yo viví de niña. Recuerdo una vez que un vecino, esta es una historia muy famosa en la colonia, un vecino me gritó, ¡Gorda! Un señor adulto, que ya, ya, viejo. Me gritó, ¡Gorda! Y yo estaba en el kinder. ¿Cómo te pones a meterte con una niña? Y lo que hice yo fue voltear y decirle, ¿Gorda? Sí, pero sabrosa. Imagínense la autoestima y todo, ¿cómo estaba yo para contestarle así a un hombre? Ya de más grande, en la primaria, por ejemplo, era de las niñas que no desayunaba porque me dolía mucho el estómago. El comer tarde ayuda también a que subas de peso, el mal comer, el mal dormir. Y yo nunca desayunaba porque me dolía el estómago, comía hasta que estaba en la escuela, en la escuela me daban media hora para comer, en la secundaria me daban nada más 20 minutos. Imagínense lo que es salir 20 minutos muriéndote de hambre, tener que hacer fila de que que atendieran a más de 300 alumnos, atragantarte con la comida y ya no la podías ni disfrutar. Antes de quedar embarazada, noté que empecé a subir muchísimo de peso, pero no solamente subí de peso, sino que además tenía cambios de humor muy fuertes. Cuando fui a mi visita anual con la ginecóloga, mi chequeo anual, me dijo que tenía muchos quistes en los ovarios, y eso era lo que provocaba el descontrol hormonal y por lo mismo el mal humor. Pero al principio yo pensaba que estaba embarazada. Gracias a ese padecimiento de los quistes, me di cuenta de que yo ya quería tener bebés. Cada mes me hacía la prueba de embarazo, y cada mes salía negativa, y cuando pasaba eso yo lloraba, me ponía súper triste. Cuando me hicieron mi baby shower, yo tenía 5 meses más o menos. Las personas creían que tenía como unos 7 meses, digo, para ya hacerte un baby shower, pero no solo por eso, sino porque mi panza era demasiado grande. Les voy a mostrar una foto. Me decían que probablemente, a lo mejor tenía más, pero que habían hecho mal mis cuentas en consulta, y pues yo sabía que no. Los meses que apuntaban en el ultrasonido, pues eran los que en realidad tenía. Siguió creciendo mi vientre. A las 35 semanas me tomé una fotografía. La subí a Facebook, y recuerdo que una persona comentó, ¿estás segura que no son dos? Tenía una panza tan grande, que la gente me miraba cuando salía a la plaza, por ejemplo, se ponían enfrente de mí, y me miraban así. Con cara de asco. No era una cara de asombro, de, ¡ay, qué grande su vientre! No, era una cara de, ¡qué horror! ¿Quién es ese monstruo? Así de feo. Me miraban, que así era como me hacían sentir. Tuve mi bebé, bajé entre 8 y 9 kilos más o menos, igual seguía con sobrepeso, pero pues ya había bajado lo de mi niño. Pasó la cuarentena, los primeros 6 meses me pidió la ginecóloga que no hiciera esfuerzos, y no podía ir al gimnasio, no podía hacer ejercicio aquí en casa. Mi esposo afortunadamente, pues siempre me ha ayudado mucho, el barría, el trapeaba, incluso hasta la ropa, el la lavaba. No bajé de peso, subí más. Para febrero le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no me soporto. La persona que veo en el espejo no soy yo. No me gusta. Les dije, el estado alémico es muy importante, y llegó un punto en el que yo ya no me sentía bien. En fin, fueron tantas cosas que, afortunadamente, llegó el gran reto. Fui una de las seleccionadas. Estoy súper feliz, me siento aliviada, porque voy a poder combatir ese, ese monstruo que yo veo en el espejo, lo voy a poder combatir ahora sí. Bien, bien, bien. Me voy a poner todas las pilas. Tengo, de verdad, de verdad, toda la intención de llegar hasta el final, de ganar, y vamos a ganar. Yo, lo que estoy trabajando es con mi pancita, ya que acabo de tener un bebé apenas hace dos meses. Entonces, pues las que son mamás me entenderán. Soy normalmente de las personas que toma una dieta y después la deja, pero ahorita estoy muy motivada. La coach nos ayuda mucho y nos motiva mucho. Mantente informado de las noticias en Mexicali por Canal 4 Televisa, California. Pues ya se dieron cuenta que esto de estar en el gran reto y sobre todo de traer un backup durante muchos años de sobrepeso y de ciertas situaciones que les han afectado a lo largo de su vida es justamente lo que los llevó a estos participantes a inscribirse y a dar ese paso para estar aquí con nosotros en el gran reto 2020, edición especial. Pero algo muy importante que todos sabemos es además de la alimentación, la situación del ejercicio. Por eso aquí nos platican y nos vamos a dar cuenta cómo les ha ido con estas rutinas de ejercicio que la verdad no son nada fáciles. Toca la salida a caminar tempranera antes de ir a trabajar. Estamos aquí en el gimnasio Total Fit le dieron un ratito a la caminadora Ahorita pues es el primer día de gimnasio y pues muy completo nos pasamos un instructor en la dieta vamos muy bien. Hola, el día de hoy descanse del gimnasio el día domingo pero me viene a hacer un poquito de cardio al parque. Llevo 50 minutos entre caminando y trotando. Espero que estén teniendo un bonito día les voy a compartir un poco de lo que es mi rutina cuando salvo caminar. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo, abre y pierdo. Venga, un poquito más. Mantente informado de las noticias en Mexicali por Canal 4 Televisa California. Pues así nos podemos dar cuenta la verdad es que el ejercicio si bien es cierto sabemos que forma parte fundamental en todo régimen y sobre todo cuando uno trata de cambiar su actitud y de generar un mejor estado de vida. Yo la sentiendo perfectamente pero chicas no se rindan no tiren la toalla suden al máximo y créanme que al final del camino van a obtener cada quien su recompensa. ¿Qué les parece si ahora me acompañan a conocer un poquito más sobre las historias de vida y qué les ha sucedido a algunas de las participantes que han tenido que de alguna u otra manera pues sacar adelante bullying, presión social, discriminación en cada una de ellas hay un caso muy especial de vida. vamos a seguir conociéndoles. Hola, oigan pues les voy a platicar de una anécdota bastante bochornosa. Cuando recién me alivié de mi segunda hija fui a la tienda y estaba la señora de toda la vida que me conoce, y lo primero que me dice cuando me ves ¿otra vez estás embarazada? ¡Ay no! Yo creo que a todos las que tenemos como mucha panza en algún momento nos han preguntado si estás embarazada o algo así. La verdad sí se siente muy feo porque apenas como que vas agarrando el ritmo de los embarazos, del cuerpo, ¿cómo te queda después de parir? y que te hagan ese tipo de comentarios, la verdad es que no está nada padre y pues la verdad sí me dio para abajo pero ahorita me da mucha risa, ahorita me da risa, pero en ese momento sí me hicieron sentir un poquito mal. Hola gente de Canal 4, les platico un poco sobre mi vida. Siempre he padecido de obesidad desde pequeña hasta llegar al nivel de obesidad mórbida el cual me afectó demasiado en primaria, secundaria, el bullying con mis compañeros, el que nunca quisieran jugar conmigo, el que a la hora de los bailables nunca quisieran bailar con la gordita, el querer buscar ropa como todas mis compañeras en la secundaria y jamás poder usar un pantalón o una blusa que ellas usaban. Tuve novio ya hasta muy grande por lo mismo por mi depresión o porque a las personas siempre les ha interesado el físico. Sí ha sido difícil. Recuerdo una vez que fui a un parque de diversiones y estábamos todos arriba de los juegos para ya que arrancar el juego. Quisieron cerrar el asiento, cerrar el asiento de todas las personas que ya estaban ahí y hice fila durante una hora para que al final de cuentas no me cerrara el asiento y me dijeran que me tenía que bajar del juego. Eso fue uno de los peores momentos que pasé, el que toda la gente se diera cuenta y me viera bajarme del juego porque no me cerró. Hola, ¿qué tal? Les platico un poquito porque creo que llegué a este sobrepeso. Pues una fue descuido mía porque pues así quise no, nunca no me cuidé. Sí, antes pues obviamente que las dietas este, que el ejercicio hacía mucho ejercicio, mucho, mucho ejercicio. Entonces ya desde que fui mamá me descuide mucho. Mi problema, el que creo yo que estoy así es porque hace yo creo aproximadamente unos cuatro años padecí de ansiedad, me dio un ataque de pánico. Entonces ese ataque de pánico me cerró. Me entró mucha depresión. Dije no, no, no. o me cuido, pero la vi más como dije no. O sea, era, fue, me pasó, fue algo horrible que no se lo deseo a nadie en la verdad. De chica o adolescente pues nunca tuve problemas de bullying ni discriminación ni nada de eso, ¿no? Ahorita, ahorita mi, mi, mi meta yo creo que es bajar de peso porque pues también, o sea, soy asmática, sí, soy asmática de los once años, nunca había necesitado medicamento. Yo creo que tengo unos cinco años que lo requiero, lo requiero, o sea, ya no puedo salir si no traigo un medicamento de emergencia porque ya no sé qué pueda pasar, ¿no? Mantente informado de las noticias en Mexicali por Canal 4 Televisa, California. Y bueno, no quiero continuar sin antes recordarles que estamos disfrutando de El Gran Reto 2020, la edición especial de este reality que por más de 18 años se ha mantenido en el gusto del público televidente y que ha cambiado la historia de vida de muchísimas personas. No solo estamos hablando de las ganadoras sino también de sus familias, sus círculos de amigos y por supuesto todas las personas que durante tanto tiempo se han arriesgado y han tomado la decisión de cambiar su vida para siempre. 18 años nos respaldan y por eso somos el reality de televisión más popular en Baja California. Sí, han tratado de imitarnos pero jamás nos van a poder igualar y ahora que tenemos esta edición especial también para redes sociales y plataformas electrónicas por supuesto que estamos rompiendo esquemas. Y una parte bien importante, ¿a poco no le pasan a ustedes? Cuando les dan su lista de la dieta y les empiezan a poner ciertos alimentos que a lo mejor no estamos acostumbrados a comprar pues obviamente la dinámica en el supermercado cambia completamente. a veces hasta visitamos pasillos que jamás nos hubiéramos imaginado que están en el super. Vamos a ver cómo les fue a las chicas en su primer día surtiendo la despensa en base a su dieta. Y les voy a mostrar un poco de la despensa que compré para esta semana. Como pueden observar pues tenemos lo que es mucha fruta, manzana, mango, plátano, tenemos piña, tostadas, salma, yogur, doble cero, también tenemos el jamón de pavo, almendras, nueces, pistachos. Me tocó surtir mi despensa el día de hoy y miren lo que traigo por aquí. Traigo avena, vamos a comer avena, granola, vamos a comer este está bien padre, ¿por qué? Porque está muy surtido de todo, trae mucha nuez, mucha nuez y hay que comer muchas muchas nueces, plátanos, también manzana verde, manzana roja porque tenemos que comer mucha, mucha, mucha fruta, niñas, melón también hoy. Hola amigos del reto, vengo llegando de comprar mi despensa para mi tratamiento. Con esto pues quiero preparar mis alimentos pues más saludables para poder llegar a mi tiempo y esto que es bajar de peso. Me encontré esta marca miren de almendras y pues me voy a llevar tres paquetitos y aquí ya llevo pues mis dos carteras de huevo porque en mi casa también comemos mucho blanquillo. Voy a llevar pepino, aguacate, ahorita ya lo voy a lo voy a agarrar. Fui a surtir para mi dieta que la verdad la he sentido muy a gusto, no me he sentido nada ansiosa, me he sentido muy satisfecha y ahorita la verdad que me he sentido muy a gusto. Voy a compartir un poquito pues lo que es piña, tostadas, toronjas, pepino, carne, pechuga de pollo. Es lo que mi nutriólogo Eric Favela es lo que me está indicando. Algo que compré así como a granel es este son los estos vasitos con nuez y almendra algo que también está en toda la dieta pues es gelatina cero este té está buenísimo este de limón. Vine a surtir mi despensa siempre salgo con mi lista gelatina like yogur natural queso cottage queso panela bajo en grasa leche lactosada like stevia este es el gran rito donde entregarás hasta el último aliento mandan las penas todo en cada momento porque no vendirte es tu talento pues la verdad es que fue toda una aventura ir al súper la verdad para todas estas chicas representó un cambio completamente de actitud yo le recuerdo que el gran reto 2020 es una iniciativa del programa Hola Mexicari que por supuesto también ahí vamos a encontrar más información y que cada semana va usted a poder disfrutar de diferentes episodios y diferentes aspectos importantes en la competencia tan es así que la próxima semana el próximo miércoles vamos a tener ya la primera nominación cómo se va a desarrollar y cómo se va a llevar a cabo en esta dinámica completamente diferente usted va a ser testigo sintonizando Hola Mexicali el próximo miércoles a las 8 de la mañana y por supuesto cada semana recuerde que hay un capítulo nuevo aquí en plataformas electrónicas ahora qué le parece si pues le recuerdo que puede encontrar también contenido exclusivo y digital a través de nuestra página de instagram arroba hola mexicali tv o si gusta también nos puede seguir en facebook la página oficial es hola mexicali el programa de revise de entretenimiento más popular y el más visto de la televisión en nuestra región gracias a su apoyo vamos ahora a continuar y ya prácticamente a casi despedirnos con la siguiente cápsula e información que nos va a dar a conocer un poquito más sobre el último equipo hola les vengo a platicar un poquito de mi experiencia al subir de peso como yo les contaba yo no viví bullying de pequeña ni siquiera discriminación ni nada de eso porque yo nunca fui gordita de pequeña siempre estoy en un punto intermedio o sea no era ni flaca y no era ni gorda estaba en un punto normal apenas hasta hace un año que yo me empecé a engordar después de que tuve a mi bebé yo me puse el dispositivo intrauterino como ustedes lo conocen el DIU no sé si por eso también tenga que ver el que yo haya subido de peso me dicen que es porque tiene muchas hormonas y todo pero también yo siento que tiene mucho que ver yo o sea el como yo lo maneje si yo miro que eso también me puede hacer engordar y yo no le bajo a la comida pues obviamente voy a subir de peso ¿no? a mí me afectó el subir de peso también ¿por qué? porque mi esposo me consentía todos los fines de semana o sea para mí era que ya llegaba el fin de semana porque yo ya quería comprar comida o sea yo ya le decía ¿qué vamos a encargar? ¿qué vamos a encargar? o sea para mí mi diversión era el fin de semana porque yo decía ya voy a llamar a comprar algo de comer entonces a mí se me hizo ya tan una rutina de cada fin de semana cada sábado 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 era comprar algo aquí en la casa y comérnoslo ¿no? y luego la soda no hombre yo era adicta a la soda o sea me podía acabar no sé de 3 litros todos los días yo sola y ahorita ya tengo una semana que pues la semana que yo empecé yo ya dejé todo lo que es chucherías dejé la soda y pues ya estoy con mi tratamiento y empecé a hacer ejercicio y pues espero tener resultados muy pronto apenas hasta hace un año que yo empecé a subir de peso mi familia sí me hacía comentarios así de que ay ya te ves más gordita o que ah mira ahí vas corrateando aquel porque aquel también está gordo y vas detrás de él y para allá vas ¿no? así los mismos comentarios esos me hacían mis amigos también o sea mis amigos en cura pero me lo decían oye que están buenos los tacos y que no sé qué ¿no? pero quiero estar bien conmigo misma y sentirme más segura pues yo desde pequeña siempre fui delgada hasta como mis 15, 16 años que yo me pues me casé y empecé a engordar porque comía mis 17 años comía y comía mucho comía muchas cosas que en mi casa pues no comía no porque no tuviera sino por el hecho de que pues no comíamos porque a lo mejor nos cuidaba nuestra alimentación que pizzas, hamburguesas todo eso empecé a comer he estado en tratamientos de para bajar de peso dos, tres veces he bajado de peso 10, 12 kilos y vuelvo a subirlos porque pues para mí es comer y comer y comer porque me gusta la comida después tuve una pareja pues había ocasiones en que me decía que ya estás gorda ni moverte cansas pues me decía que ya que mis brazos que no se me veían como antes que mi panza que tenía que tengo mucha panza pues yo digo que todo eso es una manera de que pues es bullying es una manera de agredir psicológicamente y pues yo lo único que hago es seguir seguir comiendo seguir comiendo volver a comer y es mi manera de poderme quitar pues no sé cómo podría decirse dolor o no sé que de que me digan que estoy gorda aparte que en mi casa pues mis papás nomás me miran poquito gorda y ya estás gorda y fíjate cuánto pesa si esto y lo otro entonces todo eso como que a mí me me afecta y lo que hago es comer más y más y más ustedes se preguntarán si uno como con obesidad sufre pues la verdad es que sí a mí me tocó en la en la secundaria que siempre me en ese momento se le decía carrilla que me decían bolita que me decían cosas y a mí me dolía mucho llora de que llegaba a mi casa y a llorar el siguiente día tenía que ir como si nada a la escuela aunque me doliera y todo eso pues fue creando en mí una baja autosíptima recuerdo dos ocasiones una vez en la secundaria que una maestra dijo no es que si ella se come una paleta no le pasa nada pero si ella se come una paleta o sea yo pues no que toda se me iba y que iba a engordar como 5 kilos tal vez la maestra no lo dijo en mala onda pero pues a mí sus palabras me llegaron también cuando estaba en el kinder teníamos que tomarnos la foto anual entonces era en pareja dos niñas dos niños entonces yo estaba con mi amiga mi amiguita del kinder esperando para que nos tomaran la foto juntas y no le hablaron a mi amiga y a mí no yo así me quedé como que qué está pasando porque a mí no y al final nos dejaron a mí y a otro niño que estaba gordito nos dejaron para tomarnos la foto junta que era mejor que nosotros nos tomaran la foto junta pero yo así como que yo quiero pasar la última foto con mi amiga o por decir en la calle a veces en ocasiones que voy por la calle así como que ay empieza así como que ay está muy gorda cosas así así es que sí sí sufrimos mucho por tener obesidad por eso yo no quiero estar así la verdad no he sufrido así un maltrato ni bullying desde que estaba chica ni nada pero sí lo que sí me llegó a pasar una vez es de que yo trabajo en una taquería un cliente llegó y me estaba pidiendo tacos y me dijo oye me dijo échale de con todas todos así échale mucho mucho así como si fuera para ti me dijo y yo le contesté uy no le dije pues le voy a echar muy poco porque no yo no como mucho y él me contestó uy me dijo pues pareciera que te comes todo te comes todos los tacos pues no parece eso entonces yo me quedé así como que obviamente no le contesté pues porque pues tiene que haber respeto mío porque yo soy la vendedora pero pues ahí sí fue como que un maltrato ¿por qué? porque se quiso quiso entender que estaba bien gorda que como como no comía mucho me dijo no pues no parece así pues entonces sí fue algo como que yo siento un maltrato pues ahora sí ya las conoció de nueva cuenta a las 12 participantes esta pudiera ser de las últimas veces que las vemos a las 12 reunidas porque a partir del próximo capítulo y la próxima semana tendremos la primera nominación donde tres de ellas comenzarán a caminar sobre la cuerda floja usted tiene en sus manos la decisión de quién se queda o quién se va ya conoció sus historias de vida eso es sumamente importante para que tome usted una decisión yo lo invito de nueva cuenta para que nos vea de lunes a viernes en Nola Mexicali a las 8 de la mañana por Canal 4 y el próximo miércoles se entere de qué va a suceder y cómo va a ser ese proceso de nominación además háganos saber sus comentarios aquí en nuestra página de YouTube active el botón de suscribirse para que conforme usted vea las diferentes notificaciones pues se conecte con nosotros y no se pierda un solo capítulo yo me despido soy Edgar Gallego y recuerda que usted está viendo y participando en el gran reto 2020 edición especial el reality de Hola Mexicali nos vemos este es el gran reto donde entregarás hasta el último aliento valdrán la pena en todo en cada momento porque no rendirte es tu talento